¿Qué pasa si te digo que existe una escena de una serie transmitida en un bloque infantil de Disney, la cual causó un miedo irracional en muchos niños? Pues si no lo crees, mira este video hasta el final, capaz y tú también llegaste a ver esto. Disney, al igual que muchas otras empresas de entretenimiento, tienen un apartado dedicado a los más pequeños. En el caso de Disney es Disney Junior. Ahí se han transmitido todo tipo de series para niños, algunas más educativas que otras. Lo que sí es un hecho, es que un niño mientras esté viendo alguna serie en Disney Junior, nunca imaginaría que vería algo que lo traumaría por el resto de su infancia. Pero vaya que esto pasó en una ocasión, y no solo con un niño, sino con varios. Así es, una misma escena de una serie infantil, causó un miedo descomunal en muchos niños que la vieron. Y aquí te mostraré pruebas de que esto en verdad ocurrió. En el año 2011, Disney Junior retomó una idea, digamos, de una miniserie que ya habían hecho años atrás. Esta miniserie o segmento en esta ocasión se llamó La Casa de Disney Junior. Y aquí básicamente aparecían un chico y una chica, Fer y Liesel. Los cuales siempre vivían alguna aventura dentro de su casa. Y casi siempre daban algún dato curioso, como la vez en donde Fer se viste de gato, y en el capítulo dan algunos datos interesantes sobre los gatos. Total, era un contenido, digamos, de comedia educativa para los más pequeños. El punto es que dentro de todos los mini episodios, hay un capítulo en donde Fer y Liesel están desayunando, y justo ese episodio fue el terror para muchos niños en aquel tiempo. El episodio trata de que los protagonistas están desayunando en la casa de Disney Junior, y el caso es que Liesel sirve pan tostado, y como Fer estaba algo desvelado, parece ser él empieza a escuchar que el pan tostado le habla, y no solo eso, sino que cada pan tiene vida propia. Y justo en este punto, es donde se les puede ver una cara muy extraña a estos panes. Fer cada vez se encuentra peor, a tal punto de que su delirio lo hace incluso ver a Liesel con cara de pan tostado. Y bueno, es una cara muy extraña. Él obviamente se aterroriza, pero el detalle es que no solo a él esto le dio miedo, sino que también a muchos niños que alcanzaron a ver esto en su infancia. Por más que tal vez muchos a día de hoy vean esto, y quizás digan que no es nada, créanme cuando les digo que hay muchos que esto les causó un gran trauma en su infancia. De hecho, yo en lo personal, he recibido ya varias anécdotas de suscriptores, que me comentan que el día que vieron este episodio en Disney Junior, se aterrorizaron bastante con aquellos rostros de pan tostado tan extraños. Incluso hay un suscriptor que me dice que él dejó de ver por mucho tiempo Disney Junior, solo porque le traía el recuerdo de aquellos extraños rostros que vio en este capítulo. Pero los correos que me envían algunos suscriptores no es la única prueba que hay de que esto en verdad aterrorizó a muchos niños. Ya que si tú encuentras este capítulo de la casa de Disney Junior donde aparecen los panes tostados con aquellos extraños rostros, si te vas a la caja de los comentarios de ese video, podrás notar que hay muchas personas diciendo que este capítulo fue el terror de su infancia, que ese corto les dio mucho miedo, en fin, todo tipo de comentarios. Así que no cabe duda que esto para muchos fue algo muy terrorífico de ver, sobre todo porque era algo que no se esperaba un niño que apareciera en Disney Junior. Y tú, ¿qué opinas al respecto? Tus conclusiones, como siempre, las puedes dejar en la caja de los comentarios. En este momento puedes dar clic en uno de los dos videos que te está apareciendo en pantalla. Elige la mejor opción ya que muy seguramente será algo que te impactará.